Adelante, Virginia. Bueno, muy buenos días o tardes para ustedes. Gracias, Francisco, por la introducción. Gracias por la invitación también. Y bueno, mi nombre es Virginia Brusa. Los saludo desde aquí, desde Rosario, Argentina. Y bueno, deseosa de saber y de compartir con todas y todos ustedes qué piensan sobre estas recomendaciones sobre ciencia abierta de la Unesco. Específicamente yo trabajo o trabajamos desde la universidad y desde la red de educación abierta. Temas que tienen que ver también con datos abiertos, gobierno abierto en relación a la ciencia abierta. Así que también desde allí damos la bienvenida a estas recomendaciones. Gracias, Virginia. Martín. Vale, gracias. Buenos días. Un gusto. Gracias, Fran, Virginia y el resto de los compañeros que participan el día de hoy. Bueno, mi nombre es Martín Tena. Yo estoy desde Guadalajara, Jalisco, en México. Yo laboro para el sistema universitario de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, desde el sistema bibliotecario, pues impulsamos también las políticas y el conocimiento de lo que es la ciencia abierta, el acceso abierto entre nuestra comunidad docente y de investigadores. Y bueno, pues también desde acá en México, pues estamos o hemos estado muy pendientes de todo el proceso que ha llevado la aprobación de estas recomendaciones. Y bueno, pues también muy, cómo decirlo, pues esperanzados y ansiosos de ver qué va a pasar con estas recomendaciones en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos, en nuestros organismos de ciencia. Y bueno, creo que desde ayer, pues podrá ser un piloto de esto, un breve ensayo de lo que puede ser. Y bueno, qué mejor marco que el cierre de las jornadas. Digo, he sido, ha sido seguidor de las jornadas desde su primera versión. Y bueno, también aprovechar el espacio para felicitarles por el enorme esfuerzo que están haciendo con estas jornadas. Gracias. Ya, muchas gracias Martín. Un dato curioso, bueno, primero que con Virginia nos conocemos por este mundo de la cultura libre. En un evento que hicimos de educación libre, tuvimos una referencia a lo importante que son las conexiones y dialogar con otros actores porque nos permite conectar gente. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Virginia Brusa en un evento que hicimos desde el Open Lab sobre educación libre. Y con Martín, bueno, Martín es uno de los fans del evento descubriendo la ciencia abierta. De hecho, dato curioso, es el único que ha marcado asistencia a las 14 sesiones que tenemos, solo una persona, él. Entonces, por eso está acá. Entonces, eso. Y bueno, mi nombre es Francisco Silva. Soy parte de varias organizaciones. Soy confundador del Open Lab, una organización sin fines de lucro que se dedica a temas de la cultura libre. También coordino la red de investigación y conocimiento libre y soy parte del Hub de Quito, un Hub de innovación que está conformado por cinco universidades. Entonces, vamos a compartir la pantalla ahora para un poquito ponernos en contexto. Bueno, esta va a ser la agenda que tenemos el día de hoy. Les voy a contar un poquito sobre cómo surge este evento de ciencia abierta aquí en el país, en Ecuador, y cómo de la noche a la mañana empieza a dejar de ser un evento solamente del Ecuador. Grupo de trabajo de ciencia abierta, les voy a contar un poquito para quienes, ya que ustedes están acá, es porque están interesados. Entonces, hay un grupo de trabajo de ciencia abierta y ya les vamos a contar también sobre esto para quienes quieren involucrarse también. Y bueno, luego vamos a hablar sobre la recomendación del UNESCO para poner un poco en contexto y pasamos al taller. El taller que va a tomar unos 40 minutos donde va a facilitar Virginia y también Martín. Entonces, bueno, ya nos presentamos y les cuento un poquito cómo surgió todo esto. Hay una red que se llama la Red de Investigación de Conocimiento Hardware Sober Libre. Esto es más o menos la historia de cómo surge el evento de Descubriendo la Ciencia Abierta. Y esta red se conformó en el 2017, impulsada por un ministerio, un ministerio coordinador de conocimiento y talento humano. 2017, ustedes ya saben qué pasó en Ecuador, hubo cambio de gobierno y al ser impulsada la red por una institución pública, evidentemente, pues, quedó a la de IVA. La organización civil, o sea, digamos, las personas que estábamos involucrados en esto, que pasamos de sector público a ser sociedad civil de nuevo, decidimos rescatarla y entonces, pues, logramos que se firmen los documentos que tenían que firmarse y dijimos esto lo vamos a llevar nosotros desde la sociedad civil. Y así fue. Entonces, las universidades involucradas y las personas involucradas, pues, le dieron vida y movimiento a esta organización. Luego, en el 2018, resulta que tuvimos en la Cenecid, yo trabajaba en la Cenecid, tuvimos una, la Cenecid para los compañeros que son de otro país, la Cenecid es como un ministerio de ciencias, más o menos, ¿no? Es la entidad que, rectora de ciencia y tecnología, innovación y educación superior. Entonces, es una mezcla de educación y ciencia, ¿no? Este, y en el 2018, hubo una vicerectora, una viceministra de Carolina Zambrano, de ciencia y tecnología, que le propusimos, hagamos un grupo sobre acceso abierto, un grupo de trabajo. Y a ella le encantó la idea. No solo que le encantó la idea, sino que facilitó el taller, que es justamente, esa es una imagen de ahí, gente de la red, gente de la Cenecid, gente de otras universidades, que les gustó la idea y creamos el grupo. Recordarán que, los que son de Ecuador, que durante el 2018, 2019, la Cenecid tuvo como tres viceministras de ciencia y tecnología, es decir, todo fue tan irregular y lo mismo sucedió. Es decir, el grupo quedó ahí a la deriva y lo que decidimos es, este grupo tiene que pasar a la sociedad civil, lo impulsó la Cenecid, pero tiene que pasar a la sociedad civil y lo adoptó la red, la red de conocimiento libre. Entonces, de ahí en adelante, se le dio movimiento y en el 2019 dijimos, no sé en qué momento pasamos del acceso abierto a ciencia abierta, pero es que la discusión empezó a cambiar y, bueno, Virginia podrá también decir algo al respecto o ustedes se habrán dado cuenta de que de un momento dejamos de hablar de acceso abierto para pasar a hablar de ciencia abierta. Bueno, Latinoamérica es un referente en acceso abierto, definitivamente, pero habían otras discusiones que había que empezar a abordar y ya estaban más enmarcados a la ciencia abierta, entonces el grupo cambió de pasarse el grupo de acceso abierto al grupo de ciencia abierta y uno de los miembros nos dijo, necesitamos un plan, algo que nos dé un horizonte, el norte, que nos diga hacia dónde tenemos que ir. Ya estábamos ansiosos y ya queríamos hacer un evento, un webinar de una, dos o tres sesiones, pero alguien nos paró y nos dijo, primero, pensamos qué queremos como grupo, hacia dónde queremos ir y luego encaminemos las cosas y ahí fue que decidimos hacer en el 2020 el taller, el taller de planificación para hacer la planificación estratégica y nos reunimos con el grupo y un colaborador de Cedia que nos facilitó el taller y trabajamos, pero nos cayó la pandemia, estamos hablando de marzo, del 2020, nos cayó la pandemia, entonces no podíamos quedarnos ahí de brazos cruzados y entonces empezamos a hacer el taller de manera virtual, las dos sesiones que nos faltaban porque en una sola jornada no alcanzábamos todavía, había muchas cosas que discutir y muchos debates y nada, hicimos dos o tres sesiones más, todo de manera virtual y terminamos con un documento que era nuestro plan y ese documento tenía dos ejes fundamentales, el uno, generar conciencia en docentes, investigadores y autoridades sobre el derecho al acceso a la ciencia, hablábamos del derecho de acceso a la ciencia y ese tiene varios objetivos, entonces vimos que entre una de las actividades que podíamos hacer para cumplir estos objetivos era el evento Descubriendo la ciencia abierta, todavía no se llamaba así y el segundo eje incidir pero habíamos concluido que efectivamente para poder incidir necesitábamos primero conocer, descubrir, saber de qué se trata la ciencia abierta para poder incidir y entonces ahí es donde sale el evento Descubriendo la ciencia abierta que lo lanzamos en el 2020 ya como unas actividades para poder ejecutar este plan y bueno este grupo de trabajo ha seguido en esto y ahí es donde se une el Open Lab que es la organización de la sociedad civil quien hizo la producción del evento y en el 2021 no solo la producción sino también la organización del evento de manera conjunta y este año en el 2021 decidimos bueno debemos conectarnos con alguien más que pudiera ser estratégico y pensamos en las universidades evidentemente pero no queríamos imagínense son 60 universidades en el país y si contamos los institutos públicos son mucho más entonces decidimos comernos la torta de pedacito en pedacito y para eso pues decidimos aliarnos con el Hub que son 5 universidades nada más 5 universidades de Quito 3 públicas y 2 privadas y que ellos también nos ayudan a impulsar el evento y tratar de por medio de un colaborador del Hub también y amigo que es Cristian Guayasamín que pues hizo toda la coordinación de comunicación ustedes ya se imaginan lo complicado que es poder coordinar varias universidades el aspecto de comunicación para poder difundir algo entonces esa tarea maratónica la hizo Cristian Guayasamín que está ahora con nosotros también y nada entonces estos es para quienes se quieren unir al grupo de ciencia abierta acá en el Ecuador pues esos son los los enlaces que ya les vamos a ir pasando por por el chat ese es un grupo de Telegram en el que nos encontramos muy pocos pero sería bueno que este grupo crezca hay un espacio participativo que está basado en Decidim una plataforma participativa ahí está las reuniones todo esto que les he resumido así rapidito sobre el grupo de trabajo bueno ahí están como las las actas de esas reuniones para que ustedes las puedan ver en ese sitio que está allí y luego un grupo en Sotero donde decidimos recabar todo lo que íbamos investigando sobre ciencia abierta bueno queremos ponerlo a disposición de todos entonces lo pusimos en un grupo de Sotero entonces eso yo quería contarles ese resumen así rapidito y bueno yo creo que vamos con con lo de la UNESCO con el documento de recomendación de la ciencia abierta y hasta aquí llego yo y le doy paso a Virginia y a Martín vale pues este bueno el objetivo del taller es precisamente en torno a estas recomendaciones que como bien comentaba Fran pues bueno concluyen digamos este mes de noviembre y en estas semanas han estado concluyendo pues un largo proceso de de discusiones en torno a estas recomendaciones siete objetivos y siete ámbitos que estaremos igual trabajando en el taller y bueno yo creo que un poco respondiendo esa pregunta que planteó Francisco en qué momento dejamos de hablar de acceso abierto y pasamos a hablar de ciencia abierta no sé en lo personal creo que mucho tuvo que ver precisamente este trabajo que vino desarrollando la UNESCO con su grupo de expertos en donde justamente fue a partir del año dos mil diecinueve que la UNESCO plantea o toma la iniciativa pues de proponer a los países miembros una recomendación en torno a la ciencia abierta no y es justamente a partir del dos mil diecinueve que se se lanza esta convocatoria a crear un grupo de expertos y de eso fue a finales del dos mil diecinueve y a partir del dos mil veinte y dos mil veintiuno pues se conformó el grupo de expertos este grupo de expertos lanzó primeramente un documento que eran pues qué tan viable era que la UNESCO realizara o propusiera esta serie de recomendaciones no a posterior a esta a este primer boceto de qué tan viable era que la UNESCO propuniera una serie de recomendaciones viene el trabajo durante todo el dos mil veintiuno en donde bueno pues de manera pues sí por qué no decirlo colaborativa y un tanto abierta porque los debates este los documentos siempre estuvieron a disposición digamos de la comunidad interesada en el tema pues fuéramos conociendo el proceso que se iba dando en torno a al desarrollo de estas recomendaciones que al final de cuentas quedaron como objetivos y como ámbitos para la acción que son este siete entonces creo que que ese parteaguas de cambiar de estar hablando de acceso abierto a estar hablando en ciencia abierta pues también tiene mucho que ver el que hayamos conocido que la UNESCO estaba trabajando en estas recomendaciones que vemos materializadas pues el día de hoy en noviembre de dos mil veintiuno y bueno pues no sé Virginia si nos quieras tú profundizar sobre estos ámbitos de acción objetivos que va a estar poniendo sobre la mesa la UNESCO como recomendación a todos los países miembros sí bueno antes antes tal vez de pasar a los siete ámbitos en donde el documento de las recomendaciones hace hincapié y además de los siete ámbitos valores que propone también para llevar a cabo esas recomendaciones debemos decir que bueno también América Latina es pionera en todas estas cuestiones como bien decía Francisco estos cambios del acceso abierto dado que América Latina ya tenía un proceso bastante avanzado sobre la temática siempre hubo muchos actores y no solamente de las universidades que estuvieron trabajando en pos de la ciencia abierta y así quería hacer mención también que bueno hay muchos antecedentes que siempre cuando se dan estas recomendaciones tenemos que ir pensando bueno cómo llegamos cómo fue que se construyeron esas documentaciones esas consultas públicas realizadas por UNESCO y quisiera puntualizar en los foros de UNESCO los foros SILAC que ya este año se hizo el tercero el primero fue en Montevideo el segundo en Panamá y el tercero bueno se hizo virtualmente y presencialmente en Buenos Aires y en el segundo foro el que se hizo en Panamá en el 2018 allí organizado por Carisma que es una organización de Colombia se llevó a cabo todo un grupo de trabajo que que estuvo debatiendo justamente sobre qué era la ciencia abierta para América Latina y de ello surgió la declaración de Panamá que creo que también estaba ¿no? Francisco allí en 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 algunas en algún relato por lo tanto América Latina tiene sus particularidades y estas ahora sí si querés pasar Francisco al al tema de los ámbitos ahí siempre como una recomendación internacional de un organismo especializado como es UNESCO siempre tenemos que pensar en cómo lo vamos a aplicar o lo vamos a interiorizar en nuestros países ¿no? de forma situada de forma práctica con nuestras propias características ¿no? y necesidades y rectas los ámbitos de acción propuestos por este documento y que cada uno de los países luego verá cómo lo implementa tienen que ver con en principio se propone como que bueno se proponga o se discuta una definición común de ciencia abierta un entorno normativo nacional e internacional a partir del internacional para justamente llevar a cabo políticas públicas ciencia abierta y acá no solamente a partir de la actuación de los ministerios sino también a partir de los centros de investigación las universidades ¿no? hay bastante autonomía para que se puedan llevar a cabo estas políticas el tercer ámbito sumamente importante es el tema de las infraestructuras y servicios de ciencia abierta cosa que surgió muchísimo las consultas regionales en América Latina como una necesidad ¿no? invertir en recursos humanos aquí está en la cuestión de la alfabetización y las capacidades en ciencia abierta no sé si Martín quiere seguir con los otros tres que quedan así nos repartimos las gracias gracias Virginia bueno pues el quinto fomentar una cultura de ciencia abierta y armonizar los incentivos a favor de la ciencia abierta que bueno pues es un tema medular ¿no? mucho digamos que de los frenos que tenemos en la implementación de ciencia abierta de acceso abierto en nuestras comunidades pues es el tema de los incentivos ¿no? en donde mientras no cambiemos la manera en que estamos evaluando y incentivando la investigación que se realiza por parte de nuestras instituciones en nuestros ministerios o consejos de ciencia pues esto no podrá avanzar ¿no? entonces que un ámbito de acción sea armonizar los incentivos pues bueno es un gran gran avance ¿no? el número seis promover enfoques innovadores para la ciencia abierta en las diferentes etapas del proceso científico y el número siete promover la cooperación internacional y multipartita en el contexto de ciencia abierta a fin de reducir brechas digitales y conocimientos ¿no? otro punto medular ¿no? y bueno reforzando lo que nos ha venido comentando este Virginia y antes de pasar a los resultados de las encuestas yo creo que lo importante de estos siete ámbitos de acción es que en aquellos países en donde todavía no empieza a trabajarse una normativa o una política o directrices desde sus consejos o ministerios de ciencia o desde sus instituciones pues estos ámbitos de acción y estas recomendaciones de la UNESCO nos van a permitir que aquellos interesados al interior de sus instituciones en implementar o desarrollar programas de ciencia abierta pues tengan un marco de acción ¿no? y puedan ir con las autoridades y decir bueno mira la UNESCO ya hizo esta serie de recomendaciones y tenemos este marco de acción a atender ¿no? y si todavía nuestro gobierno nuestros ministerios de ciencia nuestras instituciones no habían pensado o mirado en ello pues está el documento y están estos siete objetivos y estos ámbitos de acción que pues son un llamado pero también son unas líneas y unas directrices de cómo actuar ¿no? y creo y lo debatiremos en un momento más en el taller porque este pues que que sí representa ¿no? creo que el sentir de todas las tanto acciones que se deben de tomar como las problemáticas que también está enfrentando la implementación del acceso abierto y la ciencia abierta no sé Fran por ahí estabas poniendo ya las gráficas ¿quieres comentar? sí bueno ayer lanzamos la encuesta la encuesta era un poquito como para conocer cuáles son los ámbitos que ustedes quisieran trabajar o que según la perspectiva de ustedes priorizarían para trabajar porque bueno para trabajar no solamente ahora acá en el taller sino también en sus propios espacios entonces en base a eso bueno hemos tenido respuestas de Ecuador de México de Venezuela Perú Chile bueno esos tres países claro la mayor parte de Ecuador evidentemente porque el público el 50% del público del evento ha sido ecuatoriano y esta encuesta la hemos lanzado pues a todas las personas que asistieron al evento hay muchas personas que asistieron una sola vez en una sola sesión a todas a todas ellas las que asistieron una vez 14 veces no importa que eran un total de 204 personas les enviamos esta encuesta y el resultado fue este cerramos la encuesta cuando tuvimos ya cuando empezamos esta sesión y con 32 respuestas y los los ámbitos pues de mayor más votados fueron el número 2 crear un entorno normativo el número 4 invertir en recursos humanos y el número 7 promover la cooperación internacional esos serían los tres ámbitos que fueron más votados entonces vamos a hacer lo siguiente este va a ser el taller vamos a trabajar en estos tres ámbitos vamos a hacer tres grupos un grupo por cada ámbito estamos ahora 40 personas vamos a trabajar 40 minutos entre 40 y 50 minutos aproximadamente la idea es que cada grupo designe un coordinador que va a ser el vocero al final en la plenaria pues va a ser quien nos cuente nos comparta las conclusiones durante los 40 o 50 minutos esperamos que no nos extendamos mucho vamos a hacer en los 20 primero en el primer bloque de 20 minutos propuestas abiertas de cómo podemos trabajar el ámbito que nos toque ¿no? y no importa si la propuesta es loca es atrevida es inviable no importa lo importante es y bueno los facilitadores les van a ayudar en eso vamos a estar cada uno en un grupo distinto lo importante es abordar todas las ideas que se nos puedan ocurrir ¿ok? en los primeros 20 minutos en los siguientes 20 minutos esto va a ser en un tablero de Jamboard vamos a priorizar esas propuestas y vamos a ponerle un circulito ahí para marcarlas cuál de todas las propuestas que hemos lanzado pues sería como la la que más vemos viable ¿no? y qué retos nos toca enfrentar entonces en un lado vamos a a poner cuáles son de todas las propuestas las que vemos más viables y en otra y en otro lado vamos a ir poniendo los retos que nos toca hacer 20 minutos para eso y al final terminado esto vamos a definir una acción a mediano plazo que podemos nosotros ejecutar en nuestro propio espacio en nuestro país en nuestra institución en nuestra facultad para poder llevar a cabo los objetivos que se plantean ¿no? de este ámbito de acción una acción si salen dos si salen tres está bien no es problema pero por lo menos una acción concreta y salimos a la plenaria en la plenaria vamos a dedicarle máximo cinco minutos puede ser menos cada grupo para que nos comparta sus conclusiones básicamente ¿qué nos van a compartir? bueno las propuestas priorizadas de todo lo que pudo haber surgido y ¿cuál es esa acción que se plantearon como algo que debería estar dentro de su mapa de planificación personal o institucional? ya una dos o tres o las acciones que se hayan planteado entonces hasta ahí yo creo que estos serían los tres ámbitos de acción vamos a crear tres grupos el primer grupo va a tratar crear un entorno normativo propicio para la ciencia abierta el segundo grupo invertir en recursos humanos educación alfabetización digital y desarrollo de capacidades para la ciencia abierta y el tercer grupo promover la cooperación internacional y multipartita en el contexto de la ciencia abierta y a fin de reducir las brechas digital y de conocimiento entonces esos son los tres ámbitos de acción grupo uno grupo dos y grupo tres ¿ok? entonces empecemos primero con los facilitadores ¿qué grupo quieren abordar? Virginia Mateo Mateo el que ustedes dispongan ok así aleatorio aleatorio bueno entonces Virginia con el grupo uno Martín con el grupo dos y yo me quedo con el grupo tres vale muy bien adelante ya compas voy a dividir en grupos de tres ustedes tal vez vayan a ir a otros porque así funciona entonces ustedes como son cojos van a poder cambiarse al elegir ya entonces Cristian que está operando el Zoom va a crear los tres grupos los tres rooms y vamos a ir al azar ¿no? al azar vamos a ver en cuál nos toca que va a ser como más fácil porque si lo hacemos por votación a ver quién quiere ir a cuál entonces nos va a tomar mucho tiempo entonces vamos a hacerlo al azar ¿ok? entonces Virginia grupo uno Martín grupo dos y yo grupo tres y listo bueno José vemos en cualquiera si luego le conversamos hay una pregunta sobre el link de digital existencia si va a haber link de digital existencia la vamos a pasar cuando volvamos a esta sala después que se acaben las plenarias grupales al iniciar la plenaria ahí vamos a lanzar el enlace para asistencia ¿ok? y una sorpresa que les vamos a dar porque según lo que habíamos dicho solo 10 los que hayan completado 10 sesiones van a tener certificado pero sobre eso les vamos a comentar algo ¿ya? pero al volver en la plenaria cuando arranquemos en la plenaria ok bueno yo me permití ir haciendo capturas de lo que estábamos revisando ¿es mi pantalla? no es la pantalla de mi línea ajá cuéntanos ahí está compartida la pantalla ¿lo ven? sí saber ah ya bueno a partir del mismo programa ¿no? sí este fue bastante enriquecedor la reunión o las salas más pequeñas salieron algunas novedades por supuesto como ustedes están observando allí con lo que más votación tuvo hablar de las alianzas con países cercanos similares incluyendo las universidades por supuesto también ¿no? somos las universidades creo que la gran mayoría somos docentes universitarios ¿no? para que las políticas o normativas coincidan y faciliten las redes científicas ¿no? ese es uno de los de los criterios que fueron mucho más votados luego tenemos facilitar la interacción y la producción colectiva en bien de la comunidad educativa motivando el trabajo en equipo uno de los aspectos también interesantes y bueno de ahí tenemos dos dos aspectos más que tuvieron su votación ¿no? no sé si me ayuda con la otra pantalla ¿ya? y de allí pues en función de lo que se le ha dicho ¿qué retos encontraríamos nosotros dentro de las instituciones? surge de lo que ya se indicó surge entre otras cosas hablar por supuesto del presupuesto que es creo yo y fue la primera idea que salió allí porque diría es lo más relevante ¿no? podemos hacer o tener muchas ideas sin embargo hay que aterrizar también en los costos ¿no? voluntades de los investigadores la falta de compromiso de las instituciones por ejemplo bueno en fin ustedes están observando allí y como acción final pues decíamos tenemos o necesitamos la sinergia institucional entre los actores interesados en la universidad pensar en mecanismos participativos para proponer bueno ahí sí no sé ¿qué me quiso decir con la ciencia abierta? la ciencia abierta entonces decíamos pues sí hablar de la sinergia que tiene que ver mucho con la socialización y la capacitación ¿no? podemos tener quienes hemos estado asistiendo a estas jornadas muy interesante estamos haciendo conciencia de la investigación y de la ciencia abierta en particular pero todo el colectivo dentro de una universidad me pongo yo como ejemplo mi universidad de mi universidad solo yo he participado de este evento ¿no? poder hablar de la UPS Santelena entonces poder hablar con los demás de estas de estas jornadas imposible ¿no? imposible porque no no voy a tener esa recepción de la información sí vamos a estar interesados pero se necesita lo que comentábamos y justamente la socialización ¿no? y la capacitación entender hacia dónde vamos con la investigación y la ciencia abierta eso lo voy a contar bien gracias entonces esto fue grupo uno y la acción sí la mencionaron sinergia institucional Cristian creo que tiene unos unos perritos ahí me silencio ¿no? y puedo si me permitís Fran como redondear un poquito también o resumir como era crear justamente el entorno normativo linkear la acción que surgió del encuentro de los participantes en relación a eso ¿no? en el cómo llegar a a esa normativa dentro de las instituciones por eso está ese tipo de acción que bien comentaba Lino ya perfecto perfecto gracias Virginia gracias al grupo uno y pasemos al grupo dos vale vale muy bien pues este comparto pantalla creo que no puedo sí sí pues estás de cojos ah no salí cristian ayúdanos por favor martín ya están como ya perfecto vale no tengo más martín martín ok sí vale muy bien este ok bueno pues nosotros este tuvimos el ámbito de acción que tiene que ver con si está ya compartiendo o no no la veo sí estamos bien sí ok bueno yo no la veo pero me avisa ¿no? bueno el ámbito de acción que tiene que ver con la invertir en recursos humanos educación alfabetización digital y desarrollo de capacidades para la ciencia abierta y bueno respondiendo a la pregunta cómo lograrlo desde y al interior de mi institución pues bueno todos coincidimos y reflexionamos que bueno era importante retomar lo que se viene haciendo desde los programas de alfabetización digital o informacional o mediática en las instituciones ¿no? en las en las distintos programas y niveles educativos aprovechar pues este acercamiento o esta inercia que ya se tiene en estos programas de formación ¿no? y ahí insertar pues el concepto y de capacidades para la la ciencia este abierta ¿no? identificamos como actores actores perdón para para esta acción obviamente pues a las bibliotecas a los bibliotecarios como como elementos de cambio como elementos de formación en alfabetización digital en alfabetización mediática pero también este a pues las instituciones ¿no? las vicirrectorías o las coordinaciones de investigación a las vicirrectorías o coordinaciones académicas en que desde ellas viniera pues esta formación del recurso humano esta educación del recurso humano este desarrollo de capacidades en torno a la ciencia abierta y bueno también incluso bajarlo pues a nivel de la población en general de la ciudadanía ¿no? es decir este que todo programa de formación en competencias digitales o en el ámbito digital pues también tuviera un componente de ciencia abierta de ciencia ciudadana ¿no? entonces este este fue el planteamiento que nos hicimos ¿no? aprovechar estas programas ya formativos que se tienen o que se han echado a andar y también por la infraestructura que existe al respecto en nuestras instituciones ¿no? las propias bibliotecas académicas bibliotecas públicas bibliotecas escolares los laboratorios ciudadanos ¿no? es decir entonces es pues insertar el chip de ciencia abierta del movimiento abierto del acceso abierto en estos programas este de de formación y me dicen si cambió el slide en cuanto a los retos sí ahí están perfecto y bueno pues en cuanto a los retos la reflexión que tuvimos es que en esto el principal reto podría ser generar un recurso humano o una masa de recurso humano capacitada reconocemos que hay que existe que hay que habemos muchos interesados y bueno muestra de ello están los convocados aquí en el taller pero consideramos que sí puede ser en este momento insuficiente y que es necesario formar y capacitar a un recurso humano en ello ¿no? para que este recurso humano pues potencie esta formación y esta educación y alfabetización y desarrollo de capacidades en torno a la ciencia abierta ¿cómo lograrlo y cómo hacer incrementar este recurso humano? bueno pues estuvimos hablando de experiencias que se tienen en la región por ejemplo conformando redes de colaboración y bueno salió el tema de esta red de educación abierta que existe ya en América Latina y bueno pues tomar esas experiencias o inclusive sumarnos ya a estas redes para meter las capacidades en torno a la ciencia abierta al acceso abierto a la ciencia ciudadana ¿no? entonces eso sería algo importante obviamente pues también el tema del recurso financiero bueno pues tenerlo para que esto sea sostenible y bueno también al igual que que lo comentaba en el la idea anterior pues bajarlo a la ciudadanía ¿no? o sea que la ciudadanía sea participante y que se involucre en estos programas de formación este en torno a capacidades de ciencia abierta ¿no? y bueno pues esa sería nuestra estrategia ¿no? a un mediano plazo tal vez conformar esta red de formadores o en torno a la ciencia abierta a la ciencia ciudadana y bueno que esta red de formadores de recurso humano pues también desarrollara una posible hoja de ruta o una posible serie de un programa formativo de directrices en torno a un programa formativo en la ciencia abierta ¿no? y bueno pues ese sería lo que nosotros llegamos a definir no sé si algunos de los compañeros andaron un poquito ahí con pena de participar pero bueno si quieren ampliar al respecto de lo que yo he comentado pues también adelante bueno pues entonces dejo de compartir listo listo entonces pasamos al al grupo tres la compañera que estaba a cargo del grupo tres no antes no tientes un pido compañero voy a compartir el link de asistencia ¿no? el chat gracias cristian ok voy a compartir la pantalla y ahí estamos adelante la compañera que estaba a cargo del de esta hola Adriana pues igual yo también tomé pantallazos de de lo que se fue haciendo entonces ¿tú lo presentas? si gustas lo presentas tú o yo ya acabo de presentar la pantalla si si quisieras ok está bien es lo mismo ajá bueno ¿cómo lograrlo desde y al interior de mi institución? pues la mayoría votó porque propongo realizar jornadas nacionales provinciales con redes de universidades que puedan ser anual o trimestral en donde se realicen talleres bueno también aquí se votó lo fundamental en mi experiencia es necesario empezar por publicar en coautoría y en la otra incrementar la cooperación entre las universidades que fue la que yo marqué incentivar las publicaciones científicas e interinstitucionales en el acceso abierto y la otra establecer vínculos entre universidades colegios y ONGs eso fue lo más votado la siguiente por favor y qué retos se enfrentarían pues falta de presupuesto barreras de idiomas falta de de visión y bueno aquí lo que pusieron en verde es reconectar con amigos investigadores publicar en acceso abierto buscar revistas que tengan buen ranking involucrar a más docentes investigadores en el tema acción promover una ley de ciencia abierta que permita acercar a los científicos a la sociedad también lo que agregaría aquí es que bueno los expertos en información como es en mi caso pues también tendríamos que involucrarnos un poquito más en este tema de la ciencia abierta que es importante que nosotros manejemos este tema bueno en este caso por ejemplo yo trabajo mucho con investigadores aquí en el instituto y les he hablado de ciencia abierta y dicen bueno y qué es eso y si existe o es verdad o es mentira entonces algo que se necesita mucho es hacer talleres con los científicos con los investigadores y informarles y difundir que es la ciencia abierta para que ellos la conozcan y empiecen a tener confianza porque también hay mucha desconfianza por parte de ellos ese sería otro que yo propondría el siguiente por favor ah esas son todas ajá son todas ya perfecto bien bueno el taller realmente era un ejercicio bueno les vamos a decir la verdad esto es un piloto y ustedes son conejillos de India no mentira esto es un poco un abrebocas de lo que va a ser más adelante el SIASIAR en el cual va a haber un taller y vamos a estar con Virginia con Martín también si ustedes quisieran contar Virginia Martín sobre el SIASIAR y y ese era un objetivo un poco ensayar el taller pero también el otro objetivo de esto era conocernos un poco vernos las caras de hecho si pueden encender sus cámaras para tomar una captura Cristian ya pasó el enlace para marcar asistencia esta asistencia y esto es lo que les quería decir la sorpresa la asistencia de esta sesión equivale a dos asistencias habíamos dicho que para tener el certificado del evento se necesitaban tener por lo menos diez asistencias hemos conversado con el equipo de organización y hemos decidido bajarlo a ocho es decir la mitad más uno si estuvo en la mitad de las sesiones más uno o sea ocho sesiones entonces se hace acreedor del certificado y quienes tuvieron seis asistencias la de hoy equivale a dos entonces ya tendría el certificado ok entonces eso por estar aquí presentes por estar también con este entusiasmo de querer involucrarse pues es lo que hemos decidido entonces ya está el enlace de asistencia y también voy a compartir el enlace del grupo de telegram de ciencia abierta ecuador yo no sé cómo va a terminar eso a la final creo que ya no tiene tanto sentido mirarnos como país sino más como región se los voy a pasar ahí de pronto el grupo termina convirtiéndose en ciencia abierta la TAM no lo sé si alguien que no es de Ecuador quiere involucrarse en ese grupo pues nada pues ahí nos conectamos y seguimos conversando hay distintos grupos está el grupo de educación abierta que lo lleva Virginia con otras personas donde hay información muy interesante se pueden unir hay grupos de ciencia abierta en WhatsApp hay grupos bueno este grupo es un grupo nuevo y la idea es que los que recién estamos empezando y queremos conectarnos más que estamos dando nuestros primeros pasos en el tema de la ciencia abierta y queremos estar conectados con otros que están igual pues ese podría ser el espacio yo no sé si exista otro pero en todo caso lo pongo allí para los que son de Ecuador pues evidentemente les invito a que se unan y para los que no son de Ecuador pues también están invitados a que se unan veamos cómo resulta de pronto lo transformamos como a grupo Latam no sé pero la idea es que estemos conectados comunicados y sigamos compartiendo y viendo cómo de qué manera estas cosas que hemos propuesto ahora nos podemos dar la mano para sacarlas adelante e intercambiar experiencias entonces eso no sé si Virginia quisieras y este Fernando que está con nosotros Piraquive que fue uno de los expositores y Martín quieren comentar algo más Virginia no alguien este pues nada Francisco agradecer el espacio y bueno por ahí también ya coloqué yo los enlaces a lo que va a ser el CACIAR a las sesiones y también la inscripción si quieren inscribirse también al taller que vamos a estar por ahí este moderando vamos a ser Francisco Virginia y yo también moderando este taller en CACIAR va a ser más o menos la misma dinámica de que estuvimos realizando el día de hoy y bueno esperemos también luego pues compartir resultados y sobre todo bueno pues ampliar esta red de colaboración que veo que en los tres elementos que estuvimos abordando en los tres ámbitos pues se dio que es necesaria fortalecer y establecer redes de colaboración en torno a estas recomendaciones de la UNESCO con el sentido y con la intención de ver pues cómo aplicarlas en nuestras instituciones y en la región entonces mientras pues mejores redes y redes más fortalecidas pero sobre todo redes que trabajen que propongan y que generen productos pues es que esto avanzará Sí Martín es verdad entonces aprovechando lo que dice Martín el enlace del CICIAR compártanlo ya dijo la compañera que hizo la exposición del grupo 3 que es la o creo que fue la anterior este que de su universidad era la única persona que había asistido al evento bueno es ahora de tomar una acción vamos a compartir con todos nuestros colegas el enlace del CICIAR en toda nuestra facultad el enlace del CICIAR con todas las personas que nosotros queremos que se involucren que conozcan la ciencia abierta entonces este es el momento esta es la primera acción que podemos hacer que está en nuestras manos y que no nos impide nada este ¿qué más? ¿Alguien más quisiera comentar? Sí José perdón perdón no primeramente yo sigo después dale Virginia no no solamente ahí en el link del CICIAR particularizar el día que es el primero de diciembre a las 15 horas horario argentina el taller del CICIAR y y como resumir un poco también la importancia que surgió ¿no? de cómo llegar a este tipo de marcos normativos además de la sensibilización que bien particularizabas vos Francisco el cómo llegar a ese marco normativo ¿no? con un mecanismo participativo en cada una de nuestras instancias instituciones y países me parece que eso también es una clave ¿no? que estas políticas de ciencia abierta también sean en modo participativo como para también apuntar ahí un granito de arena cuando estamos hablando de cómo pensar estas recomendaciones UNESCO en nuestros países en el cómo en el cómo van a ser apropiadas ahora sí eso solamente dale José este mientras José habla ustedes podrían incender sus cámaras para nosotros tener una captura de este momento dale José gracias Francisco fundamentalmente para ti darte las gracias y darte las gracias a todo tu equipo a todo el equipo que participó en este proyecto muy interesante reconozco que aprendí muchísimo sobre todo de todas mis colegas de Sudamérica lamentablemente vi muy pocos de México participando y pues esperemos que estas acciones sean concreten concreten en en actividades más específicas por ejemplo nosotros estamos muy interesados en las coautorías internacionales porque sabemos que son la base para poder acceder a recursos y a fondos de programas de internacionalización así lo hemos hecho ya con con Europa con Alemania etcétera entonces creo que es fundamental que pasemos a pasos a acciones muy concretas en en el futuro y los felicito a todos sinceramente Francisco muchas gracias por todo tu apoyo y aquí estamos para servirles bueno muchas gracias sí Fernando adelante perdón sigue gracias yo quisiera sumarme a los agradecimientos que hace José porque pues ha sido muy bonito tener la oportunidad de compartir conocimiento durante estas jornadas felicitaciones Francisco Cristian por ser dinamizadores de todas las actividades que se realizaron durante estos meses creo que eso es lo que hace mantener vivo ese espíritu colaborativo en ciencia abierta que hay que entonces muchísimas gracias y pues estamos prestos a seguir colaborando bien muchas gracias a ustedes también a todos los realmente el evento es posible gracias a Fernando gracias a a a todas y todos los expositores porque el evento se construyó colaborativamente definitivamente la agenda la agenda fue hecha en conjunto con cada uno de ellos entonces no es una cosa que la propusimos nosotros hicimos la agenda hicimos una agenda y nosotros la diseñamos y empezamos a buscar los expositores en función de los temas fue todo lo contrario se fue haciendo así de a poco a poco de sesión en sesión de ciclo en ciclo y la fuimos armando era una agenda viva realmente entonces nos da mucho gusto que estén aquí nos da mucho gusto que les haya gustado que hayan aprendido mucho y esa es otra otra acción que pueden hacer compartan el enlace del bueno el canal donde están todos los los videos con todas las personas que puedan que quieran que bueno sus colegas amigos que quieran o que deben de conocer sobre la ciencia abierta y les cuento una cosa muy rápida uno de los expositores un colega de Perú nos comentaba que mientras estaba en la sesión que creo que fue la penúltima no me acuerdo bien su jefe de la universidad estaba viendo el video y se entusiasmó y le dijo bueno tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo tenemos que promover esto ¿ya? y fue simplemente esa acción de que hayamos invitado a esta persona que es un referente también en Perú y que su jefe la haya visto porque obviamente fue muy estratégico de invitarle a su jefe a que vaya a que vea la sesión y eso disparó una acción y disparó el interés de alguien que tiene una autoridad digamos y que puede mover cosas dentro de la universidad ese pequeño detalle entonces mientras no nos movamos no pasa nada es como el efecto mariposa nos movemos un poquito y no es que no sabemos la cantidad de cosas que se pueden mover después entonces lo importante es moverse entonces muchas gracias muchas gracias por hacer posible este evento realmente ustedes lo hacen posible y nos vemos en la siguiente si se quieren unir al grupo de Telegram seguimos por ahí y nada un abrazo a todos vamos a hacer la captura en este momento digan whisky no digan tequila no digan ¿cómo sería? aprovecho tequila tequila pisco ahí va una captura vamos a ver la segunda pantalla me ayuda Cris también haciendo capturas por si acaso a mí si ya te pasó ahí está y bueno como tenemos en el registro de todos ustedes les vamos a mandar por correo la captura perfecto gracias bien muchísimas gracias un abrazo y nos vemos en la próxima gracias 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 Gracias.